Oye, ¿el reina de reinas te gustaría tenerlo? Sí, pero ahorita lo tiene Flammer, no quisiera pelear contra ella. ¿Por qué? Es que ya el año pasado cuando nos quedamos en la copa, sí me dolió porque pues es mi amiga y pues ya ni modo. Eso es trabajo y... Ella sabe y entendió, de hecho sí me reclamó bajando arriba del ring, pero... Sí te reclamó. Sí, pero se calmó. ¿Qué fue lo que te dijo? Porque Salihuana se metió. Ah, ya. Pues es que ya la traía contra, ya se traía en contra y entonces... El otro me ayudó. Que de hecho no han perdido ni me ha hablado el güey. ¿Pero qué te pasó, Yedra? ¿Por qué te fijaste en Iguana o caíste en sus...? Como un amigo. Me pasó lo mismo. Ahora entiendo. Era para bajarle feria. ¿Qué? Saludos, Yedra. Pero oye, decíamos, no le conocíamos esos gustos a Yedra. Ya te dije por qué. Caíste, sí, bueno. Ya te... Es un business que traíamos tú y yo, ya sabemos por qué. Así que cambiemos de tema. Muy bien, bueno. Yo voy a hablar de más. Que regrese el Iguana. Que regrese el Iguana. Oye. Como poquito me lo topo hace rato en el aeropuerto. Ah, ¿sí? Sí, no es que... Bueno, es que rato vinimos con el hijo de Wagner, también un saludo. Ah, saludos, tipazo. Este, y dijo, no, es que aquí anda el Iguana. Y dije, ay, ni me los quiero topar, pero no, no los topamos. Está enamoradísimo de ti, ¿verdad? Fíjate, bueno, en enero te ataca el Madrid o el rollo en febrero, pero en diciembre pues me fui para el Aredo y fui de vacaciones. La semana pasada me tocó Querétaro, me tocó Rey de Reyes y de Rey de Reyes me fui a La López. Y La López, al día siguiente me fui a Tuxla. No, ya tenía mucho que... O sea, me bajé el ritmo porque pues estaba de vacaciones y todo eso. No, cuando veo las ojeras que no se alcanzan a marcar las ojeras que traigo, anda bien cansada. Ok, sí, pues es que son giras. Así como llegas, luchas, bajas y ya estás en camino al aeropuerto o camión. O camión o a donde te llegue. Un día me pasó que trabajé, empecé trabajando un miércoles y terminé hasta el otro miércoles toda una semana completa sin descansar. Y era de que nada más iba al departamento, ropa y trajes nuevos y cambiaba, y cambiaba, y cambiaba, y cambiaba, y cambiaba. Porque yo no me gusta tener los trajes todos sucios Entonces siempre va Como alguien Entonces siempre los cambio Y limpios, por supuesto Es correcto Pues son las giras agotadoras Que mucha gente dice Anduvo en esta ciudad Andan conociendo Ni tiempo tienen No, la verdad no Fíjate que en Tux la hora que fuimos Es muy bonito, yo he visto Pero ni tiempo hay además de conocer O sea, no A menos que sea una ciudad que no salga como aquí Que conozco, bueno Pero ya otras no Bueno, entonces esperamos a que Flammer pierda el Reina de Reinas Y luego ya Tú lo buscarías O sea, a ver, sí O sea, menos que sea una campal Y pues ni modo Pero así un mano a mano con ella No me gustaría Todo depende, va ¿Qué tal si más adelante no es mi amiga? Entonces no se sabe Pues que eres la luchadora que Más tiempo tiene Y mucha gente en redes también lo decía Antes de Flammer O incluso ahí ahorita Quienes todavía lo comentan De que la hiedra se merece Pues a lo mejor una máscara Una cabellera Pero te voy a decir Te voy a decir como Lo digo y lo decía esto a mi papá Tú ya eres la hiedra Un campeonato no te hace ni más ni menos Claro, te ayuda poquito Pero aquí me va a servir un campeonato Si la gente ya me conoce Tienes toda la razón Trabajo tengo, gracias a Dios Dinero tengo, salud Que es lo importante Entonces un campeonato te hace ni más ni menos Hay luchadores y luchadoras Que tienen campeonato y O sea, como dice la pimpi Ni subes Ahí te quedas Que hay luchadores que no tienen luego suerte No sé qué pasa O no tienen ángel Entonces de que te sirve un campeonato Si no te vas a elevar más Y tú tienes todo lo contrario Porque Yo tengo todo lo contrario Sin tener mucho o poco Y sigo haciendo tendencia Y sigo teniendo trabajo Que es lo importante Tener trabajo Que te sirve tener un campeonato Si no tienes trabajo Y aparte que si sabes luchar Porque mucha gente dice Nada más enseña Pero si sabes luchar Una chinga A ver que carguen a los hombres Como los cargo yo A las mujeres Que lo también luego se hacen pesadas Es un pedo Pero ellos dos Tus rodillas Uno no sabe lo estimado que está Uno Está haciendo güey en el ring Súbete nada más al ring Para que veas que Una caída no la vas a aguantar Acuérdale Si uno que lo va entrenando Y nada más uno está acuerdiando Se lastima Más información